La ex hermanita se cansó de las críticas y salió a responder en redes sociales. Constanza Romero fue una de las jugadoras que más honor le hizo al reality porque entró a jugar a todo lo que daba. Pero el público castigó su juego luego de la traición hacia las chicas, y de esa manera terminó quedando en placa en la gala de eliminación y saliendo en un mano a mano con Ariel. Se sabe que antes de que ingresó a gran hermano ella trabajaba con las redes sociales siendo influencer. Es decir que no es un trabajo nuevo. Por ello consiguió variedad de canjes y al parecer pudo obtener canjes para realizar retoques en lo que son sus dientes y un poco en la cara. La correntina de hecho subió a su Instagram el momento exacto donde se realizó el blanqueamiento dental arrobando al odontólogo que lo hizo y la clínica donde fue atendida. Pero eso no fue todo, sino que también se hizo algo en los labios que no pasó desapercibidos por el público de Twitter. Ante las diferentes opiniones y críticas hacia ella, Coty decidió una la red social del pajarito para expresarse y terminó con las especulaciones, chiquis, dejen de preocuparse por mí, no me hice nada del otro mundo, comenzó escribiendo el tuit. Luego agregó a H en los labios, que se va en menos de un año y es natural, y no me voy a hacer nada más. Además, nunca está de más arreglarse la dentadura. Para finalizar miles de usuarios que la comenzaron a seguir desde que ingresó a la casa más famosa del país la apoyaron. Las reinas no dan explicaciones. Conejo con quien comenzó el noviazgo dentro de la casa fue también quien le brindó un mensaje de apoyo. Todo lo que te pongas te va a quedar hermoso. No hay que dar explicaciones alguna. Yo te banco siempre en todas, admitió. No hay que dar explicaciones. No hay que dar explicaciones. Gracias.